Gobierno y UNAH contribuirán al diagnóstico de COVID-19 con tecnología de primer mundo. El Gobierno, la Universidad Autónoma de Honduras UNAH y la Secretaría de Salud se unen para combatir el COVID-19. Es por tal motivo que se habilitó el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación CDIVIR para realizar tomografías axiales computarizadas TAC que determinarán en apenas tres segundos si una persona tiene neumonía provocada por el virus. El diagnóstico se realizará mediante un sistema de inteligencia artificial que analiza la imagen de la tomografía que se sube en la nube a través de un PAX, Picture Archiving and Communication System, por sus siglas en inglés, que es un sistema computarizado de archivado y comparación de imágenes médicas. Es el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la rectoría y el consejo universitario y la Secretaría de Salud y SINAGER. La única vía para poder hacer este estudio es mediante la remisión a través de los expertos y de la doctora Yolani Batres quien coordinará esta actividad con el objeto de permitir que lleguen los pacientes que requieren efectivamente esta herramienta. No es una demanda libre, es dirigido a través de las instituciones hospitalarias mediante la comunicación con la doctora Batres y la doctora Susy Handal quienes coordinarán esta actividad con el objeto de hacer una utilidad específica para este proyecto. Es crucial mencionar que se están garantizando la bioseguridad absoluta de nuestros técnicos y SINAGER nos ha proveído de todos los materiales los cuales están ya en función, están ya proveídos a nuestra universidad y consecuentemente mantendremos las medidas de bioseguridad de mayor nivel con el objeto de que no haya ningún problema al momento de hacer los estudios. El acceso a esta tecnología se logró gracias al convenio suscrito en marzo de este año entre la UNAH y el gigante tecnológico Huawei, colocando a la universidad entre las instituciones de educación superior que más contribuyen al combate de la pandemia con tecnología de punta en América Latina. A los resultados del diagnóstico presuntivo realizado por la tecnología provista por Huawei cuya efectividad comprobada asciende al 96%. Se le compara con las placas radiográficas y el diagnóstico clínico realizado por especialistas de la salud para emitir una opinión final calificada sobre la salud del paciente. La universidad tiene lo que es un tomógrafo de 320 cortes que se puede extender a 640 cortes. Es un Aquilium One que es el mejor que tiene el país y Centroamérica. Actualmente lo vamos a poner a disposición para poder ayudar a lo que es a la población. Aquí vamos a realizar tomografías torácicas y de esta forma poder ayudar a todo lo que es la población en esta pandemia y de esta forma poder hacer un diagnóstico y ayudar al manejo de los pacientes de COVID en esta pandemia. El servicio de tomografías y su análisis mediante inteligencia artificial brindará exclusivamente a pacientes remitidos desde distintos hospitales del país acción que será coordinada por la Secretaría de Salud con quien la UNAH viene colaborando desde hace meses. Estamos iniciando un gran trabajo con nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde la Secretaría de Salud va a referir pacientes COVID para hacerle un estudio de imágenes. Vale la pena compartir con la población de Honduras que este es el equipo más moderno del país, es la última tecnología y con nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras vamos a estar realizando estos exámenes que son complementarios para un buen diagnóstico y un buen manejo del paciente. Desde el punto de vista de la sociedad hondureña, del gobierno de la república, la Secretaría de Salud celebra con gran alegría, entusiasmo y con mucho optimismo la incorporación del polideportivo a los servicios de los pacientes en la coordinación muy bien establecida entre la Universidad, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y ahora un elemento clave de tecnología que tiene la Universidad que se pone al servicio de los pacientes que indudablemente va a contribuir a que hagamos frente y demos un paso al frente de una situación que nos afecta especialmente en los pacientes que requieren servicios hospitalarios y de estos aquellos que pueden diagnosticarse la enfermedad desde el punto de vista clínico pero con un apoyo tecnológico de primer mundo como es el Centro de Imágenes CEDRIVIR de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El CEDRIVIR fue inaugurado el 14 de enero de 2014 en Ciudad Universitaria con una inversión de 318 millones de lempiras en infraestructura y equipo para la toma de imágenes biomédicas y prestación de servicios de rehabilitación, siendo uno de los centros de mayor desarrollo tecnológico y científico en América Central, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las áreas tecnológicas de grado y posgrado, la investigación científica y la prestación de servicios a la comunidad hondureña. Dado en Ciudad Universitaria, José Trinidad Reyes.